Hola, ¿cómo están? El video que me correspondió hoy es de los lácteos y vamos a hablar de este tema que es tan controversial. Lo primero que les quiero decir es que en este tema la comunidad científica no ha logrado ponerse de acuerdo. Más o menos en el 2014, Harvard, la recomendación de Harvard que Harvard nos dio es que deberíamos limitar el consumo a máximo dos lácteos al día, máximo dos, y esa es la recomendación que tenemos hoy. Sin embargo, quiero contarles qué tipos de cosas o de detalles deben tener en cuenta en seleccionar los lácteos, porque no todos los lácteos son iguales. Vamos a empezar hablando por la leche de vaca. La leche de vaca es, bueno, es la leche que tienen un animal grande, cuadrúpedo, mamífero, para sus terneros. Entonces, ustedes entenderán que este tipo de leche, al igual que en la maternidad de los seres humanos, está hecho para hacer crecer un ternero. Entonces, la composición nutricional de este tipo de alimento sí es alta en algunos nutrientes, tipo calcio, vitamina D, A, grasa, B12, B6. Entonces, este tipo de alimento es dirigido a un animal muy muy grande. Entonces, la molécula de la proteína de la leche de la vaca es una molécula bastante grande y de difícil digestibilidad para nosotros los humanos. Si bien es cierto, nuestra cultura alimentaria durante muchos años ha ingerido estos productos, hoy por hoy tenemos demasiadas intolerancias en temas de digestibilidad. También existen algunos estudios que han asociado a la leche de vaca con algunos tipos de cánceres. Entonces, esto no se ha terminado de concluir, no es una verdad revelada, pero todavía se sigue trabajando para determinar si lo es o no lo es. Y también, lo que hemos visto en consulta es que la gran mayoría, el 90% de las intolerancias de alimentos, la leche de vaca está presente. Entonces, y eso tiene un sentido, y es que la molécula del caseinato, la proteína de la leche de la vaca, es una molécula bastante grande y de difícil digestibilidad. Para algunas personas con condiciones como intestino permeable, que no es el objeto de este live, pero si quieren averiguar, busquen en internet qué es. Cuando una persona consume un producto como este, la leche de vaca, como es una molécula de difícil digestibilidad, cuando la molécula apenas está en proceso de desdoblamiento, pasa a través de nuestro proceso de absorción, y cuando llega a nuestro torrente sanguíneo, estimula nuestro sistema inmunológico, porque el cuerpo tiende a reconocerlo como un cuerpo extraño, generando procesos inflamatorios. Y a nivel práctico y clínico, sí es muy importante, en algunas patologías relacionadas con alergias, inflamaciones, temas dermatológicos, eliminar la leche de la vaca. Entonces, como recomendación, si uno va a seleccionar un lácteo, pero preferiblemente que no sea leche de vaca. Yo, personalmente, no consumo leche de vaca hace mucho tiempo, por diferentes razones, entre estas las que les acabo de mencionar. Ustedes, entonces, frente a esto, se estarán preguntando, bueno, la leche de vaca no, pero entonces la leche deslactosada, ¿qué? Porque es que a mí la leche deslactosada sí me cae bien. Ojo con eso. Acá en Colombia, la industria de alimentos ha logrado insertar dentro del mindset de la gente que la leche deslactosada es más saludable, lo cual es falso. La leche deslactosada no es que le quiten la lactosa. Esa leche no es que está sin lactosa y por eso es más aguadita, no. Esa leche le adicionan la enzima, que es la enzima que nosotros también tenemos, pero en limitadas cantidades, que es la lactasa, que es la que desdobla la lactosa en dos moléculas, galactosa y glucosa. Eso hace que nuestro cuerpo, claro, al tomarnos la leche de vaca, las moléculas están más pequeñas, por eso podemos digerirlas un poco mejor. Sin embargo, eso no quiere decir que sea más saludable, porque lo que estamos consumiendo, en vez de un azúcar un poco más complejo, son azúcares libres, que estimulan la secreción de insulina dentro de nuestro organismo. Y si ya tenemos alguna condición o si estamos buscando bajar de peso, pues no es lo más recomendable para personas diabéticas, este tipo de leche no es recomendable. Y a eso adicionado todo el tema de la digestibilidad de la proteína de la misma leche. Entonces, como recomendación, limiten el consumo de la leche de vaca. El caso de los yogures y los quesos es un poco diferente. Vamos a pasar a hablar del tema de los yogures. Los yogures, particularmente, antiguamente los yogures se hacían a través de procesos enzimáticos. Digamos que el yogur, los rumientes, tienen estómagos con enzimas que son capaces de generar cuajo. Y ese cuajo, digamos que fue el principio para generar quesos, que es hoy la gama de quesos que tenemos en todo el mercado. Sin embargo, hoy por hoy, todos esos quesos que nosotros tenemos en el mercado no se hacen completamente con procesos enzimáticos. Sí se usan mucho, pero aparte de eso, se apoyan también en aditivos, se apoyan en aglutinantes, se apoyan en gelificantes, se apoyan en diferentes tipos de conservantes y de aditivos de coloración, sabor, elasticidad. Entonces, ¿qué hace que los quesos que tengamos hoy en el mercado sean llenos de productos aditivos que no son buenos para nuestra salud? Entonces, ¿cuál es la recomendación con respecto a los quesos? Los quesos deberíamos preferir los que son más cercanos a los tipo cuajada, tipo cottage. ¿Por qué? Porque pasan por procesos enzimáticos reales y esos procesos enzimáticos se encargan de desdoblar las moléculas, lo que hace que para nosotros la digestibilidad sea mucho mejor y que las moléculas lleguen un poco más pequeñas y nosotros podamos absorber todos los nutrientes de forma correcta sin que esto nos llegue a generar algún tipo de inflamación. Entonces, para mí en lo particular, me encantan los quesos, los amo, sin embargo, soy consciente del ambiente que tenemos en cuanto a los lácteos y trato de mantenerlos limitados. Para nosotros los occidentales, pensar en no comer lácteos es algo absolutamente descabellado. Sin embargo, los orientales es absolutamente descabellado consumir lácteos. Entonces, que sea indispensable para la vida del ser humano los lácteos que son absolutamente fundamentales que un niño no puede desarrollarse pues tenemos el ejemplo de los orientales que son de otro fenotipo diferente al nuestro pero han sobrevivido millones de millones de años sin el consumo de ninguna clase de lácteos. Entonces, yo creo que limitarlos a dos porciones a una porción al día y de buenas fuentes de lácteos creo que no es algo descabellado y si prevenimos, mejoramos digestibilidad y prevenimos cualquier otra enfermedad proinflamatoria o le damos a nuestro cuerpo menos inflamación. El caso de los quesos, esto para hablar de los quesos frescos hay otra clase de quesos que son los quesos madurados que los quesos madurados pasan, aparte de pasar por procesos enzimáticos también pasan por procesos de maduración esto hace que sea, y usualmente los quesos madurados son mucho más altos en grasas saludables por lo cual este tipo de quesos, desde mi óptica desde el punto de vista nutricional serían los más recomendables para consumir si uno quiere consumir lácteos. ¿Cuáles están ahí? Los tipos parmesano, landage, roquefort, camembert incluso hay quesos que son de animales más pequeños que permiten que la digestibilidad sea mejor como por ejemplo los quesos de cabra rápidamente y para terminar porque solamente tengo 10 minutos voy a hablarle de los yogures los yogures deberían ser una buena opción saludable si estuvieran hechos de la forma tradicional y real como deberían hacerse los yogures que es a través del uso de fermentos lácticos hoy en día se hace con eso pero la concentración de fermentos lácticos usualmente es muy poca los yogures son rendidos con otros tipos de hoy tenemos bebidas lácteas no yogures, yogures si son catalogados bebidas lácteas lo que nosotros encontramos en el mercado lean y verán y dice bebida láctea ¿por qué? porque no tiene muchos fermentos lácticos no ha pasado por un proceso de fermentación real que aporte a nuestro sistema digestivo entonces ¿qué hacen los fermentos lácticos? lo que hacen es fermentar y aportar prebióticos para que el yogur genere un efecto también positivo y estimula nuestra microbiota intestinal por eso ustedes han visto algunos yogures que promocionan esto sin embargo la gran mayoría de yogures que tenemos en el mercado están llenos de azúcares, almidones, aditivos, etcétera entonces como recomendación final seleccionen quesos madurados y seleccionen alimentos que estén absolutamente limitados en aditivos y en azúcar que estén limitados en aditivos y en azúcar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!